Escúchame, el juego completo de estas joyas cuesta nada más y nada menos que 9.000 bolivianos. Bueno, casi 10.000, más el collar, más todo, más todo lo que se pone, más el topo y todo eso. Más la gargantilla, más el prendedor, más el romillete. Bueno, Eddie nos visita el día de hoy y justamente nos va a presentar estas hermosas joyas que tienen detalles increíbles, ¿no? A ver, cuéntenos por favor. Por ejemplo, muchas gracias primeramente a Bolivisión, el programa del día, gracias por darnos la cobertura. Estas joyas son hechas en base a una gerente de YPFB que tiene una sucursal, por eso es que no sé si la cámara logra alcanzar. ¿YPFB? Dice YPFB, exclusivamente para la señora hemos hecho. ¿Bolivisión podría ser también? Claro, claro, claro. Todo se puede, todo se puede. Por intercambio. Por intercambio. Ahí está, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué detalles más? La joya, por ejemplo, es en forma de rosa, no va a lograr notar la cámara, pero es en forma de dólar. Ah, ¿podemos ir explicando un poquitito? Sí, la modelo que ahorita está en pantallas es en forma de un corazón y en forma de candado, para que lo enamore a su pareja. Ah, qué bandida. Es un símbolo de una moneda, sí, cada joya tiene su... Su significado también. Su significado también. A ver, vamos a ver la siguiente modelo, también ya en plata, ¿no? Exactamente. O es oro blanco. No, en platito, platito, platito. Ahí está lucecita luciéndose una nueva joya, una nueva joya que es, no sé si puede enfocar en la parte de abajo, es en forma de tipo castellito, tipo campanas. ¿Y qué significa esto? En las campanas, un adorno que es de Estados Unidos. Ah, internacional. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver a otra de las modelos, por favor. Explíquenos un poquitito, Edith. A ver, la cámara no sé para explicar. Ahí tenemos un pavo real. Oh, qué bonito. Un pavo real, es como si tuviese sus alas todo completo. A Paulita está luciéndose. Y que va muy bien, además, con su traje, ¿no? Con su ropa, con su atuendo, que está vestida ahorita. El que sigue también, me encanta. Qué elegancia la de Francia. A ver, vamos a ver, por favor. Igual, también es un platita, todas las piedras incrustadas, con sus perlas, con una campana caída y con su forma de girasol. Qué belleza. Y bueno, acá tenemos una canastita, veo también. Acá, vamos a mostrarlo, por favor. Ese modelo es la canasta, sí, pero digamos, el juego que luce ya es en forma de lámpara. No sé si se puede dar cuenta, el formato es 3D, miren. ¡Wow! Totalmente, se nota con piedras bolivianitas. ¡Qué increíble! A las mujeres les gusta mostrar estos detalles. Sí, sí, sí. Es parte de la tradición. Claro, claro, es parte de la tradición. Las cinco modelos tienen joyas exclusivamente de joyerías rubí. Eso, ¿dónde estamos ubicados? En la calle Tarapacá, casi esquina Chorol, que número 773, joyerías rubí. Queremos invitar también, te comento, a venir exclusivamente desde el Perú. Ah. Maura Bozo. ¡Hola, Pe! Que pase, que pase, que pase. Que pase el desgraciado. ¡Que pase el desgraciado! ¡Ah! Eso, ahí está, muy bien. Una choca hermosa y linda. Una choca muy linda. Model exclusivo también de joyerías rubí. Ahí, el pin aquí. El ramillete, el ramillete. El ramillete. No es pin, el ramillete. Perdón, Pepe. Este me baja, mire, el peso del cierre me baja. Les ayuda a los hombres. No, es que algo lo debes tener bien grande. No, no, ¿sabe qué, don Eddy? Sí, la señorita Maura, de las que está ahí detrás de las señoras que están bailando, tratando de que se les cae. Oigan, qué... Yo la vi, yo la vi, yo la vi. Él me ha vendido esto, ¿no? Tenemos un trato, ¿no? Claro, claro, claro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias de ver. Un aplauso, por favor, para todas ellas y para el excelente trabajo que usted hace. Una belleza. Héctor, Héctor, ¿me querías decir algo? Sí, no, me llama algo más la atención. Yo quisiera, perdón, rapidito, que podamos enfocar. Yo sé que no tiene nada que ver con las joyas, pero los zapatos de las chuelitas que nos están acompañando ahora, porque los modelos son diferentes a los de los años anteriores. Miren este, por favor, es un estilo gladiador. El siguiente tiene transparencia y además la mayoría están viniendo con un taquito, ¿no? Y los colores vivos y además los moños. Se está, inclusive, mucho del zapato de la chuelita tratando de modernizar con un estilo europeo muy interesante y se ven muy divinos, de verdad. Gracias a mamá y mamá por haber venido, haber estado con nosotros. Gracias, Roberto, de verdad. De verdad, nos despegamos. Ahí, 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 Robertita. Toda esta cultura se va a ver en el gran poder, los diseños, toda la presentación, las joyas, todo lo que usted va a poder apreciar este día sábado. No se olvide, por favor, transmisión en directo por la red Bolivisión. Mientras que en la cocina, ¿qué tenemos, Manolo? Chicos, vínganse por acá.